hola 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 a todos soy van y aquí estamos en este maravilloso asombroso increíble y majestuoso universo de toca life world chicos antes de empezar recuerden suscribirse dejar like comentar y compartir para que siga creciendo esta hermosa familia y no se olviden de activar la campanita para no perderse ningún vídeo chicos el día esperado ha llegado ya tenemos aquí con nosotros la nueva actualización la panadería de halloween de toca life world chicos al iniciar el juego les va a pedir que actualicen les va a aparecer un botoncito en un costado o directamente en la parte de la tienda le van a pedir que actualicen es importante que lo hagan una vez que actualicen les va a aparecer que tienen un nuevo regalo gratis como podemos ver que lo tenemos acá vamos a ingresar a ver qué es lo que pasa si ingresamos al correo les parece ahí se remoción nada quiero ver la nueva panadería hay chicos 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 estoy nerviosa estoy nerviosa estoy nerviosa más que nada porque el que trabaja en la panadería es un vampiro pero bueno no importa no importa muy bien muy bien acá estamos en el correo aquí quiero mostrarles a todos les gusta mi ropita para halloween creo que queda súper bien no mi mi nueva ropita para halloween creo que está bueno no no sé bien qué tipo de disfraz es igualmente acá tengo mi ropa pero la verdad que estaba muy simpático vamos a ver cuál es el nuevo regalo gratuito vamos a tocar acá vamos a ver qué bueno hoy es martes y tenemos regalo gratis esto está fantástico veamos 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 que tenemos acá vamos a la una vamos a las dos vamos a las tres ok una libretita no me esperaba una libreta bueno me agarré una libreta manuel no esperaba nada pero me llamó la atención una libreta de eso es raro está muy simpático bueno vamos a ir a ver el tema de la nueva panadería porque sé que ustedes lo que están esperando en realidad es eso ver la panadería les voy a mostrar que si vamos para acá 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 no hay nada no hay nada hoy dice hay no pero no me salió tranquilos 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 van a tener que ir aquí a la tiendita si es fundamental que sigan los pasos recuerden tienen que sí o sí actualizar los que tienen el juego gratis y bueno los que usan el juego gratis los que usan el juego gratis bueno acá nos aparece este botón en realidad no me aparece lo que lo que dice supongo que calculo que decir ok bueno si vemos si fue automático apareció un cálculo que puse ok ahí está y lo está fabricando hasta tenemos la nueva panadería chicos mira no puedo creer tenemos la nueva panadería o qué emoción tenemos la nueva panadería vamos a entrar a ver qué tal es este nuevo lugar que secretos nos depara me van a estar diciendo van y saca ya el modo esperen esperen las cosas llevan tiempo ok no 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 puedo hacerlo todo de un segundo para otro ya cuando lo tenga disponible lo voy a estar diciendo en la comunidad sí bueno vamos a ver qué tenemos acá acá vengo yo con mi libretita nueva porque tengo una libretita no sé pero tengo una libretita acá bueno pero debemos prender y encender la luz este me enamoré de esta cosita es demasiado lindo vamos a ver vamos a buscar a ver a ver a ver habrá algún secreto voy a dejar mi libre libre tita acá no tenemos sandwich tenemos una lechucita bueno tenemos cuadritos que en realidad no se pueden mover hay me pone muy feliz chicos miren tenemos la la nutella que es lo que yo les había dicho que se necesitaba para poder hacer la torta de chocolate y ahora ya la van a poder tener todos gratis así que estoy muy 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 contenta hola cómo estáis y vamos a ver este supuestamente es un vampiro vamos a dejarlo ahí tenemos diferentes tipos de galletitas acá y tenemos pan integral tenemos frutilla y tenemos los copitos recuerdan que yo les dije que para poder hacer sí o sí este pastelito necesitábamos de estos artículos o sea estos copitos que por el momento solamente estaban en en el restaurante de lujo bueno ahora lo vamos a poder hacer todos y gratis miren 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 ahí ahí está miren oh no es más lindo todavía es diferente es es diferente a este pastelito porque es diferente o acabo de inventar una receta no sé qué acaba de pasar pero bueno está fantástico y acá con el nutella y el azúcar hacemos la torta de chocolate que bueno que está vamos a ver tenemos acá un traje para de cocinero nuevo tenemos a ver voy a probar estas galletitas tan buena tan deliciosa vamos qué bueno con esto servimos el café a ver vamos a probarlo tenemos pan integral esto me gusta esto me gusta me lo voy a comer entero a ver a ver veamos qué buen horno un horno gigante vamos a ver lo que tenemos acá vamos a ver un diamante he encontrado un diamante naranja he encontrado una gema encontrado una gema y miren qué bueno que está me encanta acá voy a atender yo si quiero trabajar yo acá lo lamento usted queda despedido sabe por qué porque tiene un secreto si usted está ocultando un secreto si no 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 puede trabajar en un lugar así vamos a ver qué pasa si hacemos el lugar de noche a ver veamos con tenía la impresión de que se iba a transformar en un vampiro no sé por qué estaba esperando de o genial se ahora se transforma pero no se transformó me has decepcionado pero bueno a ver tenemos el lugar no es muy muy iluminado con luz bastante tenue en realidad y como queda ese ambiente medio medio creepy acá tenemos una velita nos olvidamos de depender bueno tenemos dos personajes nuevos para poder jugar tenemos dos animalitos nuevos tenemos la lechuzita y dijeron que es un perrito para mí pero es un lobito pero bueno que sea lo que quieran que sea tenemos unos tenemos varias cosas tenemos leche tenemos calabaza tenemos cerezas tenemos los copitos tenemos frutillas tenemos un montón de medialunas buenos panes y tenemos tartas que eso está muy muy bueno recuerdo cuando podemos hacer las tartas de cereza la de calabaza y la de manzana tenemos esta nueva receta parece porque yo pensé que salía ese pastelito ya me acaba de salir otra cosa en realidad y tenemos uno de estos tarritos que están muy lindos que parecen como de crema así con canela la verdad que está muy lindo estoy buscando a ver si encontramos algún secreto tiene a ver si hay algo algo no no encuentro nada es como que quiero ver algo más tiene que haber un secreto más vamos vamos tenemos acá cuchillo tenemos las chispitas los confites vamos a ver atrás de los pancitos no pareciera que no hay nada los dedos raros se van ahí ahí está tenemos una macetita esta maceta creo que es lo que está y con las decoraciones de la casa neón bueno ahora también la vamos a tener gratis totalmente gratis lo mismo estas galletitas están en la parte de la feria y lo mismo que este budín citó que está junto con el paquete y de navidad bueno ahora vamos a tenerlo gratis en la verdad que está buenísimo está muy muy bueno me encanta la heladera que viene con las pegatinas acá está muy simpático a ver si me voy a poner la ropa y voy a trabajar ahora hola usted es un vampiro yo soy una mujer lobo bueno si voy a trabajar aquí en la paradería no me molesten voy a comer no 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 me moleste yo quiero comer no me importa no me importa que el trabajo sea venderla a los demás todo está demasiado rico y me lo quiero comer todito 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 sí mire acabo de hacer ese pastel miren qué lindo que está puede comerlo vio que está delicioso vio que está delicioso lo está fantástico a ver si el horno hace algo no tenemos café que no recuerdo si teníamos café si estaba en la parte del restaurante me encantan las tazas debo aclarar las tazas están hermosas no sé ustedes a mí me parecen divinas muy muy lindas y aún me desconcierta la libreta no sé qué relación tendrá la libreta con todo esto tenemos libros que están muy buenos las plantitas está la plantita gratis veamos a ver qué hay por acá veamos veamos yo estoy tenemos un papel o qué es esto o qué es esto es como si fuera un horario esto es raro esto es raro que no recuerdo haberlo visto anteriormente será una pista de algo será que se viene algo será que viene algo no estaría genial se imaginan chicos viene algo hay no 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 me gusta mucho me gusta muchísimo muchísimo quiero quiero será que se viene un nuevo crumpet será que viene un nuevo crumpet sí porque recuerdan chicos que tenemos muchos crumpets secretos que aún no han salido y seguramente vaya a salir alguno nuevo sí lo más probable que salga un crumpet nuevo qué bueno que está qué bueno que está qué bueno que está por otro lado voy a dejar esta pantallita ahorita mismo acá en pantalla obviamente es el diseño o sea la silueta de un crumpet porque porque tenemos la temática de que en instagram muchos de ustedes no no tienen instagram o los tienen sus papis en el oficial de toca boca pusieron esta silueta para que estemos creando un crumpet de halloween atenti chicos nos están diciendo que tenemos que crear un crumpet de halloween así que lo más probable es que salga un nuevo crumpet yo se les voy a dejar la pantalla acá por si alguno de ustedes quiere sacarle captura y quiere crear un nuevo crumpet lo puede estar haciendo si si tienen el instagram o si algún su papi su algún familiar de ustedes tiene instagram lo pueden publicar con el hashtag toca boca sí hay chicos bueno yo me voy a ir acá tengo que seguir trabajando comiendo y aparte seguramente en cualquier momento llega o si me va a hacer destrozos acá se imaginan un oso hambriento con toda esta comida no 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 hay chicos 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 recuerden suscribirse dejar like comentar y compartir para que siga creciendo esta hermosa familia y no se olviden de activar la campanita para no perderse en ningún vídeo y ya saben chicos los quiero muchísimo nos estamos viendo en un ratito nada más chau chau si te ha gustado el vídeo no olvides dejar like comentar y compartir para que siga creciendo esta familia chau 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 chau